Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa que te mantiene informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y que te ofrece infinidad de propuestas culturales para que salgas y disfrutes de tu ciudad. Vamos a compartir los estrenos internacionales de cine de la semana. La noche del demonio 2, segunda película del año para el director James Wan. Hace unos meses estrenaba El Conjuro, un nuevo clásico, y ahora se reúne con el elenco original de la primera parte de La noche del demonio para contar su escalofriante secuela. Nuevo capítulo para la historia de la poseída familia Lambert, ahora perseguida por un misterioso secreto de la niñez que los deja conectados con el mundo de los espíritus. Blue Jasmine. El genial Woody Allen dirige a Cate Blanchett y Alec Baldwin en esta historia, donde la distinguida dama de la alta sociedad neoyorquina, Jasmine, se muda al modesto apartamento de su hermana Ginger. Cuando tu hermana tenía todo ese dinero, ella no quería nada hacer con ti, ahora que está rompida, de repente se está moviendo. No solo rompida, se está rompida. ¡Colera! Allí, en San Francisco, intentará recuperarse de una profunda crisis matrimonial con el adinerado empresario, Hal. Gravity. El director mexicano Alfonso Cuarón, responsable de las aclamadas películas y tu mamá también. Harry Potter, el prisionero de Azkaban y la extraordinaria Los niños del hombre dirige a Sandra Bullock y a George Clooney en Gravity. La película cuenta como dos astronautas quedan librados a su suerte en la órbita terrestre, luego de que una catástrofe destruya el transbordador en el que viajaban. Esto es solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta.